qué tal amigos cómo están el día de hoy tenemos un programa que va a estar muy bueno es cortes de cerdo así es y nada más eso tenemos esta impactante vista estamos dentro de lo que es el río aquí es pegados a lo que es lo que sí mala y mala así es y tenemos lo que son rivets y lo que son este los cabos de puerco y también tenemos por acá tenemos el tomahawk de puerco y tenemos unas salchirribs bien buenas ahorita vamos a hacer todo algunas cosas le vamos a poner un rub a otra le vamos a poner solamente sal y ahí lo vamos a ir sacando pero esto no tiene precio ni obama ni obama tiene bien vamos a hacer una preparación muy sencilla para nuestros tomahawk de cerdo vamos a hacer uno con sal del himalaya con especies la otra va a ser el otro va a ser con sal ahumada con chile negro de oaxaca las salchirribs esas ya tienen su este su condimento y vamos a utilizar un poquito de romero para uno de nuestros cortes iniciamos a éste le vamos a poner sal del himalaya con especies tiene orégano tiene picante pimienta y algunas otras cosas a éste le vamos a poner también romero para eso vamos a aplicar finalmente el romero para que le dé un gran sabor y un gran olor a nuestros alimentos para que no esté muy fuerte lo vamos a poner solamente por un lado a nuestro segundo tomahawk le vamos a poner la sala ahumada con chile negro de oaxaca cortesía de nuestro amigo leonardo gallardo listo ahora sí vamos a las brazas para lo que son nuestros rivais de cerdo a esto lo que le vamos a hacer es vamos a caramelizar los miel de aceite de olivo que quede bien bien bañadito y utilizaremos el rub rojo de los reyes este tomahawk lo haremos solamente con aceite de olivo y sal con chile nuestro david rick vamos a hacerlos también caramelizando los con miel un poquito de rub nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 por seguirnos en este hermoso lugar en Himala, busquen lugares así en sus lugares de origen, que siempre hay lugares hermosos en nuestra ciudad, gracias por seguirnos, les pedimos y los invitamos a que nos sigan y compartan nuestros videos, Facebook, Youtube, Instagram y que más compadre, muchas gracias por seguirnos, estuvo muy rico lo que hicimos ahora, lo que son el tomahawks, el cowboy, el ribeye y los salchuchitos estos de costilla, salchirrips, salchirrips, riquísimas, síganos, muchas gracias, nos vemos, hasta luego.